Eso es lo que escribimos nosotros para defender los derechos de todos. Y los cristianos no podemos mirar al cielo simplemente. Los cristianos debemos mirar a la tierra para ver de qué manera ayudamos a hacer un mundo más justo y más pacífico. Eso es lo que yo no he visto. Y a eso ha venido el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificados en tu nombre, venga a nosotros tu rey, hágase tu voluntad en la tierra como el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos atendan. No nos dejes caer en la frustración y vive la gloria. Venga, tranquila, tranquila, tranquila. Venga. Me quita larga, me quita larga, vamos a ver. Vamos a dormir a la dijer, me quita larga, venga, vamos a dormirla. Vamos a dormirla. Ahí, qué bien, vamos. Ahí, al masito, vámonos. Sin tiroles, vámonos. No me quita larga, vamos a subir. Gracias.